Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo, de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo, de penas mudo llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad, que poema nuevo fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá, como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de alta. Y decorar y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy y que me he ido. Te vas alfonsina con tu soledad, que poema nuevo fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y la está llevando y te va. Hacia allá, como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar. Hacia allá, como en sueños, dormida alfonsina. 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 Hacia allá, como en sueños, dormida alfonsina.